¿Cuánto daría amor? Porque fuera mentira el que tú te vas No sé ni qué decir para que tú comprendas Que tu adiós te va a matar, no me hagas llorar Sabes que no vale la pena acabar con todo Si no existe amor Deja tu orgullo a un lado y ábreme las puertas De tu corazón, tenme compasión Estoy desesperado, hoy te pido perdón Necesito tu amor, no te vayas nunca de mi lado Quédate y te entregaré Lo que un día siempre había soñado amor Quédate, sin ti no viviré Estoy de ti realmente enamorada amor Y quiéreme como te quiero yo No me dejes solo aquí sufriendo por tu adiós Sabes que no vale la pena acabar con todo Si no existe amor Deja tu orgullo a un lado y ábreme las puertas De tu corazón, tenme compasión Estoy desesperado, hoy te pido perdón Necesito tu amor, no te vayas nunca de mi lado Quédate y te entregaré Quédate y te entregaré Lo que un día siempre había soñado amor Quédate, sin ti no viviré Estoy de ti realmente enamorada amor Y quiéreme como te quiero yo No me dejes solo aquí sufriendo por tu adiós Oye, por tu adiós Oye, por tu adiós